Más que lo busquemos aquí, no sale para comprarlo, entonces ese es el detalle y ese es el problema Razón, es una actualización beta y es normal La otra razón, ya había pasado esto en un pasado Y buscan precisamente que les regalen estos premios que les estoy enseñando en el video Para que puedan obtener esta RAM de una manera totalmente gratis Hola mis amigos de YouTube, les habla Jordan Quedezada Y bienvenidos a un video más de Car Parking Multiplayer El día de hoy vamos a hablar sobre la RAM Muchos de ustedes me han estado preguntando Jordan como puedo obtener la RAM, Jordan la RAM, yo quiero la RAM, que está pasando, no me sale Y es que muchos me están haciendo esta pregunta, como puedo obtener la RAM Hoy se los voy a contar Pero antes de comenzar con este video te pido que si ya estás suscrito al canal Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen a hacer muchas más notificaciones de mis videos de YouTube Ok, vamos a comenzar con el video Y es que como les dije al principio, muchas personas me han estado preguntando Y me han dicho que realmente la RAM no les aparece dentro de Car Parking Y la quieren obtener, pero no saben la manera para poder obtenerla Ya que si nos vamos normalmente a la parte de comprarla No aparece esta RAM Y muchos de ustedes me han estado preguntando eso Ya que la quieren comprar y no la tienen Es muy fácil caballeros, es muy fácil Pero bueno, la situación es la siguiente Y les voy a estar contando que está pasando Ok, primero que todo Si nos vamos aquí, podemos ver Vamos a irnos aquí a los carros USA Y luego Offroad y podemos ver que no encontramos ninguna RAM ¿Qué quiere decir esto? Que realmente no aparece en el juego para comprarla Y muchos de ustedes la quieren El asunto aquí es que debe ser un error del juego Al igual que la vez pasada esta RAM Me imagino que debe estar siguiendo dando error Claramente es una actualización beta Obviamente la vez pasada fue parecido a esto Nada más que a unos si les apareció y a otros no ¿Qué quiere decir? Que en esta ocasión creo que la gran mayoría no les está apareciendo Son los que tenemos la función comprada De desbloquear todos los autos, etc Bueno, ahí si la tenemos Pero el punto es este caballeros Es a lo que les digo Este es un bug que está produciendo Carpark y Matipad Porque es una actualización beta La palabra lo dice actualización beta Quiere decir que eso es un problema que ya nos pasó la vez pasada En fin Pero era esto Jordan Yo quiero tenerla, ¿Cómo la puedo tener? Ok, aquí se puede decir que hay varias soluciones Entre ellas es que básicamente lo que tienes que hacer tú Número uno es esperarte A que este problema se arregle ¿Y cuándo se irá a arreglar? Probablemente cuando nos saquen otra actualización beta Que obviamente corrija este error Para cual obviamente la puedan tener ustedes Opción número dos Y es la que les voy a contar Pueden conseguirla mediante un amigo Que se las regale, que se las compre O como sea Pero mediante un amigo la pueden conseguir Un conocido o alguien que esté vendiendo la RAM La pueden conseguir de esa manera Compra, venta, lo que sea De alguna manera pero la pueden conseguir Y la tercera Y es la manera gratis Que aunque se solucione este problema Los que van a querer obtenerla gratis Y realmente se quieren ahorrar dinero O no sé cómo vaya a estar Si va a estar con monedas O con dinero real del juego O realmente de qué manera vaya a estar Pero los que quieran ahorrar dinero O monedas realmente tengan en cuenta Muy bien estos Nos vamos a aquí donde dice Daily Aquí Y vemos que nos va a dar premios Por conectarnos días Y a qué me refiero con premios Por conectarnos días Que básicamente lo que vamos a hacer Es conectarnos estos días Y automáticamente nos van a regalar un auto A muchos les salen que en 7 días Te conectas 7 días Y te regalan la RAM Entonces ya llevamos 3 días con esto Te faltarían 4 días Para que te den la RAM completamente Tal vez en 4 días Ya solo solucione el error Pero Te ahorras dinero Te ahorras un buen dinero Y tienes dinerito ahí Que no gastas Es una buena opción Siempre y cuando se la regalen Ay Jordan Pero es que a mí no me aparece Y yo me voy aquí Y a mí no me aparece Ok No te preocupes Que es de lo que todos Vamos a estar hablando el día de hoy No te preocupes Ok Esta es la segunda cosa Que tienen que hacer Si realmente no les aparece esto Y les aparece que les están regalando otro auto Pueden crearse una cuenta distinta Vienen y se meten a carpar Si tienen otro celular perfecto Si pueden clonar el juego Perfecto Si no En fin Borran los datos del juego Y entran desde cero Ok Guardan progreso Ok Recuerden de guardar progreso Borran los datos del juego Primero guardan progreso Bien Para que no se les borre nada Y entran Crean una cuenta nueva Desde cero No necesariamente tiene que ser con Google Play Puede ser una cuenta loca Así Y van a hacer lo siguiente Que les voy a mostrar en un momento Una vez tenido la cuenta Ya creada Y ya lista Se puede decir que perfecta Que ahí la tienes Mi crack No hay problema Lo que vas a hacer es igual Te vas a aquí donde dice daily Y vamos a ver los días Que hay que conectarnos Siete días Y en los siete días Me regala un vehículo La RAM Esta es una cuenta nueva Que me creé Y luego me regalan el Mercedes Ojo Lo pueden hacer con una otra cuenta Como les digo No necesariamente tienen que hacerlo Con su cuenta principal Ni nada O esperarse Básicamente Hasta que Lo saquen ¿Me entienden? Lo pueden hacer ahorita Ya llevamos tres días Los que se han conectado Desde el primer día ¿Verdad? Los que no Llevan como dos días conectados Al punto que voy Es que lo pueden hacer De esta manera Y pueden llegar a tener Los vehículos De una manera Totalmente gratis Y sin gastar Ni un solo centavo ¿Por qué? Porque es un error Que está produciendo Actualmente Carparker Y sé que realmente Lo pueden aprovechar Muchos de ustedes Entonces Si lo quieren aprovechar Dele Ay Jordan Pero me creó una cuenta Y no apareció Cuesta mucho Yo me creé una cuenta Y a la primera vez Me apareció Pero digamos que Por ahí ve A ti no te pasó eso Te creas Haces una cuenta Pero realmente Te sigue sin aparecer La bendita RAM ¿Qué podemos hacer? Ok No hay problema Listo ¿Qué vas a hacer? Lo que vas a hacer entonces Es lo siguiente Te vas Y realmente Luego de tener Ese cuenta creada Y no te aparece Borra los datos Te vuelves a meter Creas otra cuenta nueva Hasta que realmente Te aparezca Que te van a regalar La RAM Dentro de siete días O catorce días O te salgo Parecido a esto ¿Me entienden? Pero es la manera De que ustedes Pueden obtener este vehículo Para que lo puedan tener Como les digo Es algo que está ocurriendo Dentro del juego Es las maneras Que les explico Se los vuelvo a explicar Detalladamente Ok Número uno Es que el juego Está produciendo Un error actualmente La cual No deja muchos Tener este vehículo Y por supuesto Les está dando error Por completo Produciendo que realmente No les salga la opción De comprar este vehículo Por más que lo busquemos aquí No sale para comprarlo Entonces ese es el detalle Y ese es el problema Razón Es una actualización beta Y es normal La otra razón Ya había pasado esto En un pasado ¿Por qué? Porque esto la vez pasada Había pasado Cuando el juego Dio error Obviamente A muchos no les apareció La RAM del todo Y dieron dolor de cabeza Y por eso La decidieron quitar Ojo Esperemos que ahorita No la decidan quitar de nuevo Me imagino que la van a poder agregar Es un errorcito Que está presentando Este vehículo en especial Esta famosísima RAM Está produciendo un error Que digo yo Madre mía ¿Cuál será? Pero en sí El vehículo en especial Está produciendo un error Dentro del juego Que obviamente No les aparece A muchos de los jugadores Para comprarla Ni les aparece Tenerla dentro del juego Pero ténganlo en cuenta Que puede que En algún momento Lo vayan a arreglar Puede que Si realmente se conectaran Los tres días Puede que aquí una semana Ya no tengan listo Este problema arreglado Y simplemente Ustedes van Los que quieran ahorrarse Pues tiempo Y pueden gastar dinero de sobra Pues lo hacen Pero Mis recomendaciones Para aquellos que están Empezando un juego O tienen poco dinero Y no tienen monedas Es que Se creen una cuenta nueva Y Hagan lo que les digo Se crean una cuenta nueva Y buscan precisamente Que les regalen Estos premios Que les estoy enseñando En el video Para que puedan obtener Esta RAM De manera De una manera Totalmente gratis Y sin gastar Ni un solo centavo Dentro del juego ¿Me entienden? No tienen que gastar Absolutamente nada Y eso Es lo que les doy a entender Ay entonces ¿De dónde es eso? Oh Bien y en fin Al cabo Lo que pueden hacer también Es pedirle a un amigo Que se las ayude Hay mucha gente Que yo sé que Que la tiene O no le gusta Para gustos Colores Y sé que a muchos No la quieren O realmente necesitan dinero O la quieren vender O bueno En fin Simplemente la quieren vender Busquen oportunidades También dentro de las partidas ¿Y a qué me refiero Con que busquen oportunidades Dentro de las partidas? Porque en algunas partidas También venden La RAM De manera totalmente gratis Muchas personas Deciden que la RAM Les gusta venderla No les gusta O realmente La quieren vender Para pues No sé Tener dinero simplemente Entonces aprovechen Esas ofertas Cuando personas Decidan vender Este vehículo ¿Me entienden? Cuando personas Decidan vender La RAM Ustedes aprovechan Para obtenerla Y venderla Claramente No la van a vender De un parecido Bastante cómodo ¿Me entienden? Son problemas Que bueno Y realmente Ya es normal Que pasen dentro De Carparken La palabra Es una actualización Beta Entonces Ten en cuenta Que si la quieres Obtener de esa manera Bueno mi rey Ya sabes Cómo hacerlo Y vas a saber Que realmente De esa manera Puedes obtener La RAM De una manera Bastante fácil Y sin gastar Ni un solo centavo Tengan en cuenta Eso Ok mis chicos Entonces Esto es lo que se sabe De la RAM Y esto es lo que les digo En algún momento Pero me preguntarán muchos Ok Jordan Más o menos Cuánto calculas tú Que se vaya a arreglar Este sistema Esto que está produciendo La RAM actualmente Cuánto más o menos Yo calculo Que ayer Nos sacaron Una actualización Pero tal vez Corrigieron uno Que otro Pequeñito Y como que Grave 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 Pero de ahí Siguen muchos bugs Que están afectando Bastante el juego Pero calculo yo Que de aquí A mañana O pasado mañana Como muchos Sería ya Pues el domingo O el lunes Ya sería demasiado Ya no tienen Una actualización Lista Con este problema Arreglado Y con la RAM Por de una vez Por todas Y definitivamente Con todos Si podemos usarla Y podemos jugarla Etcétera Pero Si realmente Acabe Cabe de recalcar Que si es un error Muy grande Mis chicos Igual que la vez pasada Lamentablemente Si crack Lamentablemente F en el chat F por todos Los que no la tienen La van a llegar a quitar Igual que la vez pasada Y bueno Va a ser un dolor de cabeza Ir a su Jordan Va a volver a ocurrir lo mismo No se sabe No es confirmado Pero tengan en cuenta Que puede pasar No hay que descartar Absolutamente nada Puede que pase Lo mismo que la vez pasada Que por motivos de errores Se la quitaron A todo mundo Y remundo Y bueno Parece que esto Va a ser el camino Que prosiga No quiere decir Que pase 100% Esperemos que no Porque al fin y al cabo Ya todos la queremos Y todas las queremos Tener dentro de Car Park Pero puede que realmente Si es muy grave el error Decían los desarrolladores Decían no Bye bye Chao chao Y hasta la otra Actualización de nuevo Esperarnos 2-3 meses No Definitivamente 2 meses Porque seguramente Sale en diciembre La otra actualización Y tener la RAM De una vez por todas Aunque no creo que sea así Ya de verdad Si es así Ya muchos se van a enojar Y mucha De verdad Muchos se van a poner Harto de ello Y porque está produciendo Estos errores Es muy fácil Hay muchos bugs Que están dentro de Car Park Y más que mucha gente La usó con Game Guardian Entonces eso afecta También en cierto sentido Puede que los desarrolladores La hayan agregado Pero por motivos De códigos De programación Más muchas personas La usaban Con esta aplicación Maliciosa Provocó muchos errores Y hace que realmente El mismo error Que estaba pasando En la misma vez De la actualización Pasada Bueno Vuelva a ocurrir En esta misma actualización Beta ¿Me entienden? Entonces No se preocupen No dudo mucho Si realmente La vayan a quitar Del todo O sea Realmente Yo creo yo Que la vayan a quitar Del todo Y sinceramente Creo que si La van a agregar Si tengo esperanzas De que agreguen Esta RAM Para todos Ya que realmente Sería mucho Si no la agreguen Entonces Crack Ten paciencia Ya te dije Las maneras En que las puedes obtener Ten paciencia Busca alguna manera O simplemente Espérate A que Los desarrolladores Se arreglen Este problema Y tu la puedas Comprar De la manera En que tu quedas Si es con monedas Con monedas Y si es con dinero En el juego Bueno Con dinero En el juego Así de fácil Y sencillo Entonces No se preocupen No se preocupen Y tengan calma Ok Mis chicos Que la paciencia Es una virtud Muy grande Entonces mis chicos Yo les voy a dar el video Por aquí Mi nombre es Yudan Quezada Recuerden dejar su like Suscribirse Activar la campanita Y comparte el video Para que muchas personas Se den cuenta De la RAM Cuáles son las soluciones Para obtenerla Y cuándo sale Y por qué está pasando esto Y más Nada mis chicos Antes de despedirme Les voy a dar un video Por aquí Para que lo vayan a ver Nuevas ubicaciones Dentro de Carpark Y Multiplayer Les estoy enseñando Todas esas ubicaciones nuevas Que se sacaron Tanto el mapa De la desierto Como el de la City 1 Y otro mapa Que realmente Viene muy bien Entonces Para que vayan a ver Este video Me creo Nada mis chicos Mi nombre es Tan quezada Recuerden Nosotros pueden Porque tú no Bye